Hola a todos, soy Jules y en compañía de Wacom compartimos con ustedes esta serie de videos de iniciación al modelado 3D con C-Brush Core y la nueva Intus 3D. En el video anterior usamos las referencias para dar una forma básica y en este video vamos a seguir trabajando con la cabeza de león. En este paso vamos a generar las hendiduras donde llevará los ojos, notamos que una gran ayuda son las guías de proyección de la vista lateral en color rojo y frontal en color azul. Ahora vamos a los pinceles frecuentes y seleccionamos el pincel Inflat, después vamos a la parte superior y activamos el botón C-SAP, calculamos con las guías de proyección, presionamos y arrastramos. Ahora voy a incrementar el porcentaje de la presión desde C-Intensity, podemos notar que la hendidura ha sido más profunda, buscamos el punto ideal de la cuenca de los ojos y suavizamos con Shift Sostenido. Una vez marcadas las cuencas, seguimos ejerciendo presión en las otras zonas de la cabeza y ajustamos paso a paso el registro del modelado. Comparamos el modelado con las referencias y en la vista frontal voy a cerrar las cuencas usando el pincel MOO de la parte inferior, solo debo presionar y arrastrar. Una vez conforme con el volumen inicial, vamos a trabajar en las marcaciones guía, para ello vamos a los pinceles frecuentes y seleccionamos el pincel Dumb Standard. Cambio el tamaño del pincel desde Draw Size en la parte superior. En este punto comienzo a marcar la guía de los ojos y arrugas como se puede ver en la referencia lateral. En esta parte del proceso es donde existe una gran diferencia al trabajar con una IndustriD a comparación del mouse. El lápiz y la tabla me permiten trabajar con detalle y precisión. Resaltamos parte de la mandíbula y cabe aclarar que tenemos activa la opción de simetría, quiere decir que los pasos que hacemos de este lado se reflejan al lado opuesto. Damos definición a la cavidad bucal y a la cavidad nasal. Rotamos nuestra ventana 3D para comparar mi modelo con la referencia frontal. Sigo con los detalles de la cavidad bucal y la cavidad nasal. Bien, voy a desactivar el grid del piso con las referencias para identificar las marcaciones. Aquí puedo ver que los ojos están muy pegados al centro, así que usaré el pincel Mood para desplazarlos hacia afuera. Una vez más comparo mi modelo y está listo para el siguiente paso. No olviden seguirnos en redes sociales y también nos pueden dejar sus opiniones en los comentarios del video. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.